Sí, así es, bueno, es el primer festejo que hacemos, digamos, desde que institucionalizamos la fecha y bueno, un poco la idea era esto, ¿no? Que concurran muchos chicos, con los padres, la familia, un poco... En realidad ese es el fin de esto. Bien, mirá, estamos optimistas, creo que después de, bueno, un par de años hemos logrado hacer una unión, por llamarlo, dejar un montón de cosas de lado unificamos un poco las listas que habían en clubes y hemos logrado trabajar en conjunto así que yo creo que estamos en un clima bueno, en un clima que el club está optimista así que nos parece bien, así es. Nos encuentran renovados y yo creo que más que nada el club es familia y como tal estamos funcionando. Entonces, esto es la familia, juntarse, compartir, disfrutar, apoyarse y darle para adelante. Es la base de la familia, del club y del rugby y del hockey. Mirá, venimos trabajando con un head coach en lo que es el nivel, en lo que es el plantel superior y que nos pasa toda la programación del bloque. Confiamos en que, bueno, que va a ser un año positivo en lo que corresponde al rugby y igual que el hockey que está pasando un muy buen momento. Las chicas creo que están muy contentas, muy motivadas, mucho más motivadas de años anteriores. Yo creo que va a ser un año positivo en todo sentido o un proceso que vamos bien, me parece. Sí, hay más gente, hay más chicos, hay muchos proyectos, inclusive a nivel de estructura, edificios, que se vienen dando de a poco. Ese es el objetivo. Bueno, mirá, un poco la idea de hacer este el día del club, nosotros habíamos pensado en hacer un día de encuentro, que ese sea el fin de esto, digamos, que toda la gente que pasó por el club en algún momento, que tiene un hijo, un nieto, un sobrino, creo que somos parte de la ciudad y ese es el fin de este, de festejar este día. Esto tiene que ser un día de encuentro, un día que vengan, compartan unos mates, que tomen algo y creo que ese es el objetivo de esto. Somos parte de la ciudad y es así como tiene que ser. Exactamente. Bueno, la verdad que es sumamente positivo el balance, ver a esta cantidad de chicos y chicas en el club, que el club esté siempre lleno, para nosotros siempre es una alegría. Y bueno, lo principal es haber institucionalizado la fecha del club, que lo hicimos el año pasado. Entonces hoy tener una fecha para nosotros es sumamente importante, dado el grado de pertenencia que hoy todos tenemos sobre el club y que esta fecha hoy es lo más importante que tenemos. Y bueno, poder seguir con esto, la verdad que es sumamente importante para nosotros. ¿Cómo va a ver la estación que está realizando la fecha? Bien, por supuesto es un proceso que venimos haciendo el año pasado y hoy Carlos con el Moviminardi y toda la gente que hoy estamos acompañando esta nueva estructura. Seguimos un poco los lineamientos, por supuesto que hay muchas cosas que hay que sumar, que hay que mejorar, pero por supuesto que estamos haciendo un gran trabajo y queremos seguir haciendo, porque la estructura del club hoy está quedando cada vez más chica y estamos teniendo por suerte mucha gente y eso hace que trabajemos mucho más para el crecimiento y desarrollo del club. ¿Hacia el futuro en relación a eso? ¿Cuál sería el compromiso? Bueno, el compromiso por supuesto es seguir creciendo en lo que es la parte estructural. Hoy contamos con un gimnasio que esperamos que en breve podamos armarlo mucho mejor. tener más elementos, más condiciones para los chicos, para nuestros socios y por lo menos para nuestras jugadoras y jugadores y eso hace que por ahí tengamos una envergadura mucho mayor. Y por supuesto siempre lo que es las canchas, ojalá podamos tener algún anexo algún día que eso es lo que más necesitamos hoy en día porque no llegamos con tanta cantidad de chicos y necesitamos más espacio, que eso sería uno de los puntos principales el día de mañana, poder lograr un anexo que nos vendría para nosotros como anillo al dedo. Bueno, que el club es una cosa, es dinámico, que está todo el tiempo en movimiento, en constante crecimiento. Por suerte, como decía Sebastián, tenemos un problema de espacio que antes no lo teníamos y creo que eso habla bien de lo que se viene haciendo y queremos potenciar eso. Ojalá que podamos resolver esos problemas y en realidad no son problemas, son problemas con gusto, digamos. Pero bueno, creo que estamos en un buen proceso, que es un proceso positivo para el club, así que bueno, estamos optimistas que va a salir todo mejor, digamos. Sí, hay muchas cosas que debemos hacer el día de mañana, que es algo que deseamos, es tener una estructura mucho mayor, un clubhouse, ya casi estamos terminando el quincho nuevo y poder tener otras instalaciones con más vestuario sería otra de las premisas también importantes para el desarrollo del club. Así que bueno, ojalá que podamos hacerlo en poco tiempo.